Sonido Foris 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 Ya se armó chabuelo, ya se armó Ya vamos con tu papi, me llevo al pato, no hay pedo güey Que le lave la piedra a tu jefe Toda, toda y a cubrir Para que le venda sus discos de la matancera Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Pues solo para amarte necesito la vida Muchísimas gracias Tomás Molina por las fotos Ahora que tengo una hermana te la voy a regalar, me cae Oye nomás Hasta mañana tremenda día Cuídese y descalse Voy a llenarte toda, toda Quiero por fin tenerte y hacerte viajar Voy a llenarte todo Dice gracias Fori Calentamente y poco a Saludos para ti Con mis besos Y al patote El cálido Voy a llenarte todo Emperador de las dos Te pego arriba y abajo Víjate con mi Saludos desde Austin Texas Con tu cuerpo Para que va papá Gracias Y amarte sin fin, sin razón No tengo primas Tomás Que hay que no tengo primas Para amarte necesito la vida Todas ya se murieron Ya se casaron y viven lejos Voy, voy a llenarte toda El muñeco de chocolate Con mi medida Ya te atascaste con la Fabiola Por dos de tres meses que quiero hacerte mía Voy, voy a llenarte toda Sin razón ni medida Lentamente y poco a poco Con mis besos Y para toda la vida Nos vemos chabuelo, nos vemos Voy a llenarte toda Sin razón ni medida Voy a llenarte sin fin Hay en diciembre Que nos vemos con tu papá Que voy a amarte querida Te traigo unas bocanas de hallago Llenarte toda Úpale Sin razón ni medida Está para la Tremenda Díaz Un algo sin nombre Que ilusión Y está para Eli Por un amor Y dice saludos Desde el norte de Carolina Eli Ahí está Saludos a toda la banda Del norte de Carolina Cuídese Mone Susano Buenas tardes señora Mabel Pérez Voy a llenarte toda Dice el pato que la va a llenar toda Mira que me muero sin tu amor Se dice si se anima con el pato Querida Voy, voy, voy a llenarte toda Voy a llenarte toda Razón ni medida Voy a llenarte toda Si quiero por fin tenerte La maldita Música